No se avergüencen de su lengua materna porque es lo que ya está desapareciendo aquí en la comunidad y la verdad nosotros deberíamos de sentirnos muy orgullosos porque yo conozco muchísima gente de la ciudad que desearía hablar en Tenec. Aquí las personas de aquí no lo hablan por temor a que los discriminen. Las personas de aquí también tienen sueños, aspiraciones, metas. Aquí por lo regular todas las personas somos escasos recursos, entonces eso a algunas personas les impide continuar con sus estudios pero pues hacen el intento de salir adelante. Yo busqué un trabajo para poder solventar mis propios gastos. Aquí en mi casa le ayudo a mi mamá en las labores domésticas. Aquí somos seis y también está mi sobrito, entonces en total somos siete. Gracias a la familia nosotros podemos ser personas de valores. Sí, la verdad sí me siento muy apoyada. Aquí hay muchas, al igual que yo, hay muchas mujeres más que están saliendo adelante y la verdad sí las admiro demasiado. Que ellas también tomen la iniciativa de crear algún negocio, que sean independientes también. Más que nada a mí me gustaría mucho apoyar a mi zona, a mi zona indígena, para que sea reconocida. A ver si le lloran las noches. Me da tristeza que mi papá no me esté viendo cómo estoy llevando a cabo todo esto porque él no se encuentra aquí, anda trabajando afuera. Desde hace cinco años. Ay, espero verlo ahora que me coronen. Espero y sí venga a verme. Él está en Saltillo. La verdad sí, es un sueño vivo. La verdad yo nunca, yo nunca pensé que yo iba a ser la soberana. Es como un sueño. Sí, me siento muy contenta. Ay, me gustan mucho los gatitos desde que era pequeña. Tengo ocho gatos. Siempre he dicho que la belleza exterior es muy solo un estereotipo porque lo que en verdad cuenta es la belleza interior. Hay muchas mujeres bellas aquí en nuestra zona fénica.